Muy buenos días, en cumplimiento a la acordada 8262 de la Corte Suprema de Justicia, procedemos al sorteo del expediente caraculado Miguel Morel Martínez y Cristian David Maciel y otros sobre homicidio del oso en Abari. Realizamos el sorteo el día de la fecha tratándose de una medida cautelar. En esta ocasión, este expediente pasa directamente en el despacho de la doctora Margarita Miranda, porque en el sorteo anterior de fecha 15 de septiembre los doctores Edgar Adrián Rubieta Vera y Guido Mejarejo quedaron con expediente en su despacho. Muchas gracias.